La bienvenida al doctor Patricio Boricela, secretario general del Sindicato de Chaferes Profesionales del Cantón Girón, quien nos va a dar a conocer sobre temas relacionados a la escuela de capacitación, que por cierto están próximos a graduar a un nuevo número de choferes profesionales. Patricio, bienvenido. Están, reiterando la pregunta, están próximos a culminar un nuevo periodo de preparación de conductores. Sí, efectivamente, en 15 días tenemos programado la investidura de un número, si bien cierto no muy significativo, tenemos 97 estudiantes que son quienes van a obtener ya el título de conductores profesionales, se tiene programado el acto de investidura. Digo un pequeño grupo, porque si comparamos con los años anteriores, el número era más representativo, pero por ciertos cambios o reformas que se han dado a las exigencias, hay ciertas prohibiciones en donde no todos los estudiantes o los aspirantes están en capacidad de cumplir con esas exigencias, motivo por el cual hemos disminuido el número de estudiantes, pero estamos en 15 días exactamente, nosotros estaríamos ya ofreciendo al país entero un número de 97 profesionales más que van a obtener el título de conductores profesionales. ¿Ya terminaron las clases o continúan aún? Ya, nosotros de acuerdo a la normatividad que se encuentra vigente, tenemos módulos, ellos han concluido con todos sus módulos, han aprobado cada uno de sus módulos, el requisito indispensable para presentarse a los exámenes de grado es haber aprobado los módulos. En estos días, en las jornadas de lunes a viernes, hemos concluido ya con la recepción de los exámenes de grado y en los estudiantes que se encuentran cursando en la jornada de sábado y domingo, en este domingo precisamente que se nos viene, terminarán la recepción de los exámenes de grado e inmediatamente viene con el acto formal que es la investidura. ¿Cómo está el sindicato de choferes en el ámbito de personal docente, de equipos, de vehículos para la preparación de conductores? Bueno, partamos primero de que el sindicato es un organismo colegiado, y en eso es necesario que debamos advertir de lo que se haga o lo que no se haga en el sindicato de choferes, depende exclusivamente del consejo directivo, el mismo que está conformado por seis miembros más el secretario general. Digo ello porque hay una normatividad que es demasiado exigente y drástica, donde nosotros tenemos que cumplir ciertas exigencias, que incluso escapan de la posibilidad económica y otros aspectos para cumplir con ellos. Ahí demanda efectivamente de que quienes hacemos el consejo directivo, asumamos con responsabilidad esas exigencias que se tienen, como por ejemplo para conseguir la autorización del organismo rector, que es la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para que se nos autorice el funcionamiento de los cursos de capacitación para los ascensos y obtener la licencia tipo D, por cada 60 estudiantes nosotros tenemos que tener un bus para poder impartir las clases de conducción. Eso para nosotros consideramos que es un obstáculo grande. Vamos a suponernos de que de acuerdo a la campaña de promoción que se realice, nosotros logramos conseguir un número de estudiantes de unos 360 estudiantes, que implicaría que como escuela de capacitación nos veríamos obligados a comprar 6 buses que aproximadamente este rato están en un valor de unos 135 a 140 mil dólares. Cada uno. Nosotros ya para iniciar el curso, porque esa fue la exigencia, hicimos ya una inversión y considero que con ligeros tropiezos para adquirir ese bus, pero sin embargo lo hicimos muy bien. Lo compramos en el mes de diciembre, ese bus lo adquirimos más o menos alrededor de 67 mil dólares, lo que es el chasis, pero mientras uno está en la administración aprende, yo estaba convencido de que el costo del chasis era más que lo que significa una carrocería, pero mientras hicimos los trámites correspondientes a Ambato, a Río Bamba y Cuenca, que son las empresas donde están localizadas para la construcción de estos buses, nos pudimos dar cuenta que más bien la carrocería costaba más cara, es decir, se hizo un contrato, que no estoy preciso en la cantidad y no voy a decirlo, sino a lo mejor en un momento cuando tenga los contratos para evitar especulaciones. Sin embargo, de ello, más o menos de esa inversión, este momento se nos indica que ese propio chasis que nosotros compramos en 67 o 68 mil dólares, este rato está sobre los 100 mil dólares, entonces desde ya comenzamos haciendo una, diría yo, una excelente inversión, va a ser una ganancia, pero el problema no está ahí, porque no solo vamos a necesitar un bus, entonces, ¿qué hemos hecho y hemos logrado conseguir en este caso del ente regulador, que es la agencia, de que se nos permita hacer los contratos de alquiler de los vehículos? Es decir, ya el bus tenemos comprado, con eso tenemos para iniciar un curso, pero si de requerir y de tener una demanda del número de estudiantes para este tipo de licencia, ya estamos facultados para entrar en conversaciones con dueños o propietarios de los buses, con la propia cooperativa de transporte Girón o alguna otra cooperativa, para ver si seguimos en arrendamiento los buses que necesitamos para poder impartir esas clases. Ahora, estas exigencias, Patricio, como ser del contar con el bus, ¿esto va a redundar también en el costo del certificado o del título o de la licencia? Bueno, ahí estamos más bien en una encrucijada, y yo diría bien por los aspirantes, diría que es acertada la decisión, en este caso de la agencia nacional, porque nos están regulando, es decir, los precios de los cursos de capacitación no lo establecemos nosotros, sino estos son regulados a nivel nacional. La agencia de regulación y control es quien establece un precio, y a ese precio nosotros, todos los sindicatos del país, las escuelas de capacitación, que regentamos los sindicatos de choferes, tenemos la obligación de sujetarnos a ello. No podemos cobrar un centavo más o un centavo menos. A ello, como diría, surge el inconveniente más cuando se suman los meses de capacitación. Este rato para obtener la licencia tipo C, nosotros tenemos un curso de capacitación por el tiempo de seis meses, la malla curricular así lo exige. Ahora, en cambio, para las licencias tipo D, primero que el tiempo aumenta, es decir, no son seis meses, sino son siete meses de capacitación, aquellos estudiantes que cursan sus estudios en la jornada de lunes a viernes, y ocho meses en los estudiantes de sábado y domingo. Es decir, aumenta el tiempo de responsabilidad y de compromiso que tenemos para impartir las clases y el costo ha bajado. Es decir, está regulado que el costo asciende a mil veintiséis dólares con cincuenta centavos. Ahora, ¿por qué ello? Porque efectivamente las estadísticas están demostrando que el nivel o el grado de accidentalidad no ha disminuido. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros como escuelas de capacitación siempre hemos estado peleando por el costo y la disminución del tiempo para que quede algún rédito para nuestras escuelas de capacitación y para nuestros sindicatos. Pero en ese sentido, la agencia lo ha dicho con mucha precisión. Si con seis meses de capacitación el nivel de accidentalidad no baja, nosotros tenemos que incrementar, y esta vez siete u ocho meses para lo próximo será un año o dos años, porque solamente con la capacitación, aumentando el tiempo de capacitación, nosotros vamos a disminuir. Y aquí nos pone freno. Se aumentará el tiempo, pero los costos para el usuario no podrán aumentarse desmedidamente si no acorde a la realidad. Esa situación nos deja con un margen de utilidad mínima, pero sin embargo hay que recordarle hoy que nuestras escuelas de capacitación y los sindicatos no son instituciones de negocio, sino de servicio social. Hemos conseguido con esfuerzo, con sacrificio, el que se nos autorice para ser instituciones de capacitación y no podemos este rato por costos podernos a discutir, sino tenemos que cumplir para lo que se nos ha autorizado y para lo que hemos peleado. Es decir, para obtener la licencia tipo C son seis meses al momento. Al momento. Y para, en caso de que se obtenga ya el permiso para ascenso a tipo D serían siete meses. Los de lunes a viernes y ocho meses, sábado y domingo, aumenta un mes más en cada una de las jornadas. Patricio, ahora con la proximidad de la graduación de los 97 estudiantes que al momento están en la escuela de conducción, se aproxima también ya un nuevo periodo de llamado a inscripciones. Están ya aquí el sindicato de choferes promocionando aquí. Bien, sobre este aspecto quiero ser muy puntual, Eloy, y participarle a la ciudadanía. Primero que nosotros ya contamos con la autorización para iniciar los cursos de capacitación para aquellos aspirantes que quieran obtener la licencia tipo C. En esta semana existe el compromiso muy formal de la directora nacional para entregarnos ya la autorización del curso de capacitación para la licencia tipo D. Es decir, la ciudadanía tiene que saber diferenciar muy bien entre lo que es inscripción y lo que es matriculación. Este momento me permite hacer la invitación a todos los aspirantes, al pueblo de Quirón, a todos los TV Escuchas y que estos medios de comunicación lleguen a acceder. Les invitamos a quienes aspiren a obtener la licencia tipo C, a seguir el curso de licencia tipo C. Estamos ya matriculando. Y para quienes estén interesados en participar, en matricularse en los cursos para la obtención de la licencia tipo D, en esta semana, en este transcurso de la semana, ha sido muy formal porque tenemos el apoyo del señor ministro del Interior y además de la directora nacional, el compromiso formal de que en esta semana, superados ciertos inconvenientes de los proyectos, se nos entrega inmediatamente a nivel del país, las escuelas que se ha conseguido la autorización, vamos a iniciar con la matriculación. Es necesario también advertir el hoy, porque a veces se ha convertido en un tema de cuestionamiento del por qué estamos involucrados en ciertos actos proselitistas con el gobierno. Hay un compromiso de la mancomunidad. Nosotros somos parte de la mancomunidad del sur, en donde participan los sindicatos de la SUAI, Cañar, Loja y Morona-Santiago. Por eso, estos sindicatos nos hemos puesto de acuerdo y hemos iniciado nuestras gestiones de manera directa con el doctor José Serrano, ministro del Interior, quien como coterráneo de Cuenca, quien como funcionario del gobierno más allegado a la provincia de la SUAI mismo, nos ha manifestado y entregado todo de sí para ayudarnos en esta gestión. La prueba es que el día viernes que pasó, ya tuvimos una reunión ampliada en el Coliseo Deportivo del Sindicato de Chóveres, donde ya se hizo la entrega de preaprobaciones a nueve sindicatos de la mancomunidad. Entonces, creemos y estamos convencidos de que de hoy a mañana nos entregan y nosotros debemos ya comenzar con esta campaña de matriculación. Es necesario que la ciudadanía sepa, porque como sindicato, como escuela de capacitación y con el asesoramiento de profesionales en los medios de comunicación, hemos iniciado una campaña muy agresiva en lo que se refiere a invitar a matriculación para los dos tipos de licencia, la tipo C y la tipo D, que es lo que en este momento estamos gestionando. Posiblemente el día de mañana, luego de un análisis económico y técnico, iniciaremos las gestiones de la licencia tipo E, pero no es un compromiso formal como sindicato en virtud de que tenemos que comprarnos un cabezal, es decir, tenemos que comprarnos trailers para la práctica de estos estudiantes y sabiendo que la demanda es mínima, a lo mejor no podamos, pero si nos dan la posibilidad de alquilar un vehículo de esas condiciones y con esas características no vamos a dudar en hacerlo con el propósito de ofrecer la capacitación desde Girón para todo el país, porque hay que decirlo y en eso nos sentimos muy orgullosos, tenemos estudiantes de todo el país, no solo de Girón, sino de toda la parte de la provincia, incluso a nivel de otras provincias. Efectivamente, así es, Iba, existe bastante estudiantes que son fuera de Girón, que vienen a la escuela de capacitación de este cantón. Ahora, antes, para pasar de la licencia tipo C a la D, se hacía automáticamente cuando iba a la renovación luego de cuatro años, ¿ahora ya no es así? Bien, no, ya no es así, hay una reforma en la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, que es donde está establecido. El aspirante tiene que tener la licencia tipo C y una vez que ya quienes de este rato tienen la licencia tipo C, les toca decidir si es que quieren ser conductores de un bus interprovincial, intraprovincial, como se denomina, o si quieren ser conductores de vehículos pesados como los trailers o cabezales, como se les llama, ellos tienen que seguir un nuevo curso, los unos para la licencia, para los buses tipo D y los de trailers la licencia tipo E, tienen que seguir un curso que está establecido de siete meses para una jornada y de ocho meses para la otra jornada, con los valores. Ese es un tema de discusión, Eloy, que se está discutiendo, se está peleando, pero todavía no está definido. Pero lo que yo te estoy hablando es, como se está estableciendo en la ley en este momento, quienes necesitan este rato, por ejemplo, los estudiantes que han egresado tienen la licencia tipo C, ellos no están permitidos, no están capacitados, no cumplen con la normatividad para manejar un bus. Pero en el momento en que ya se abran los cursos de la licencia tipo D, ya no podrá ningún conductor profesional tipo C improvisar y manejar, tendrá que asistir a un curso de capacitación para tener la licencia tipo D, que es lo que le exige. ¿La licencia tipo C permite el manejo de taxis, de camionetas de transporte público? De transporte público, sí. Es decir, aquellos vehículos que tienen un solo chulla eje que se llama, es decir, cuatro llantas, ¿no? Porque ya cuando tiene doble llanta en la parte posterior, ya pasa a ser de otra categoría y se constituiría en otra categoría y por lo tanto necesita un tipo de licencia diferente. Patricio, ¿algo más que acotar antes de cerrar esta entrevista? Bueno, insistir en mi invitación, cuando se nos autoriza las matrículas, está establecido como norma, solamente tenemos 30 días para matricular, tanto en cada uno de los cursos que nos organicemos, por lo que, por las experiencias que se han vivido, solicito que no dejemos para el último, los requisitos están establecidos con mucha claridad. Lo más difícil para el aspirante es que para matricularse, en tanto en la licencia tipo C como en la licencia tipo D, necesita tener el cuarto curso de colegio, haber aprobado el cuarto curso de colegio o tener la licencia tipo B, que es la exigencia que mayor problemas, obstáculos han tenido ya que muchos aspirantes solo habían tenido instrucción primaria. Entonces, una conquista, una lucha y también, por qué no decirlo, un apoyo del señor presidente de la República, el economista Rafael Correa, ha sido darnos esta oportunidad, una transitoria donde se nos permita, si bien no pueden los estudiantes, tener el cuarto año de colegio aprobado, pero se les pueda recibir como requisito la licencia ex forman, en donde para obtener un ex forman la licencia tipo B, no se requiere tener estudios de colegio, sino con la instrucción primaria era más que suficiente. Eso pensamos que es bueno. ¿Es desde este año que se aplica esto o el año anterior también ya está? No, desde el curso anterior nosotros tenemos, es una transitoria, no sé qué tiempo nos vaya a durar, por eso es la invitación que quienes, si bien es cierto, no han podido estudiar y que ahora se lamentan porque como profesor también siempre he dicho que avancen sus estudios, que no vayan muy pronto a los Estados Unidos, no emigren, sino más bien lo que hagan es estudiar, ahora regresan y hagan su dinero, ya tienen sus carros pero no tienen el estudio para poder aprovechar o para poder conseguir la licencia. Ahora se les ha dado esa posibilidad que con la licencia tipo B o la ex forman, como se le conoce comúnmente, pueden matricularse y seguir ese curso. Pienso que es una buena opción, que así mismo no va a durar mucho, que poco tiempo, será uno o dos cursos, se terminará y sobre todo las dificultades se van o los obstáculos se van haciendo más exigentes y pienso, o sea, no como directivo que aspiro que llenarme de estudiantes, sino más bien como una persona que me interesa la seguridad del peatón, la seguridad del usuario del transporte, van poniéndose más obstáculos que creo que son necesarios para que garanticemos el tipo de profesional que estamos sacando, no las escuelas de capacitación de los sindicatos, porque hay que recordarles también que son las universidades y escuelas politécnicas que están autorizadas, pero viendo la responsabilidad y el tipo de compromiso y la experiencia que se necesita tener, hasta ahora no tenemos ni institutos superiores ni universidades que se hayan hecho cargo de la preparación. Estamos en el país asumiendo con mucha responsabilidad y compromiso ciudadano, son las escuelas de capacitación de los sindicatos de hecho reales. Patricio, para cerrar, el horario de atención en las oficinas del sindicato de choferes también es uno que facilita a personas que a lo mejor en el día no pueden. Ya, es importantísimo el horario, se ha dado una reestructuración en cuanto al horario por lo que, por darles facilidades. Sabemos de que la mayor parte de nuestros estudiantes que han trajinado ya por la escuela y los aspirantes, ellos trabajan todo el día. Entonces, pensando en ello, el horario que hemos establecido es de 8 y 30 de la mañana hasta las 12 y media del día y por la tarde a partir de las 6 y 30 o 18 horas 30 hasta las 21 horas 45 minutos y en muchos de los casos hasta las 10 de la noche, en donde la secretaria, un grupo de profesionales también le ayudan para tratar de satisfacer las inquietudes e indicar los requisitos que necesitan los aspirantes. He de insistir, que hacemos un llamado, que seamos en esta vez, al menos no dejemos por el último todo y que así estábamos lo más pronto porque incluso para proyectarnos, solamente para terminar hoy una preguntita que nos hacías sobre el personal docente. A más de que hay un consejo directivo que es muy exigente, a más de que tenemos nuestra responsabilidad también, el propio reglamento para el funcionamiento de las escuelas de capacitación exige un currículo de los profesionales de tercero y cuarto nivel. Nosotros tenemos la suerte, sí tenemos profesionales de tercer nivel, todos, salvo porque también han surgido ciertos cuestionamientos, de tercer nivel serán los profesores de conducción, son los únicos que necesitan tener el título de bachiller, pero ya quienes imparten los módulos teóricos, científicos, ellos sí tienen que tener tercero y cuarto nivel y en eso tenemos mucho cuidado y estamos garantizando. Más bien un poco, un poco nos ha desarticulado el funcionamiento porque hemos tenido que ir trabajando con consejo directivo que medio antiguo, medio antiguo, que vive bajo la mentalidad o la óptica que todos deben graduarse, que todos deben pasar, que todos se les debe ayudar, etcétera, etcétera. Pero ya ese tiempo pasó, en este tiempo nosotros por ayudar a un estudiante, por cometer una ilegalidad o una arbitrariedad, se nos puede clausurar la escuela y eso no nos perdonaría ni Giro, no nos perdonaría nadie. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en muchos de los casos, hasta dirigiendo en criterios con organismos rectores como desde el consejo ejecutivo, como el consejo académico, que son los que administra mismo la institución. Gracias al doctor Patricio Guaricela, secretario general del Sindicato de Chaferes Profesionales del Cantón Girón por las informaciones que nos ha dado a conocer. Hacemos un nuevo espacio publicitario. Enseguida estamos con más informaciones para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!